Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy de Survival Chef os voy a traer este arbusto que es súper frecuente en nuestro territorio. Es el rosal silvestre, también conocido como escaramujo y más entre colegas el tapaculos. Este tipo de fruto, este tipo de fruto del bosque, lo que quiero que lo veáis por dentro, os lo he abierto, a ver que no se ve. Os lo voy a... vamos a ver si lo podemos enfocar. Ahí lo podemos enfocar. Este tipo de semillas, ya veis que tiene una... es una cápsula, realmente es una cápsula rodeada de semillas que tiene unos pelitos un poco incómodos para comer. O sea, las semillas no se pueden aprovechar. ¿Qué es lo que podemos aprovechar relativamente de este fruto? La carcasa. La carcasa es muy rica en vitamina C, pero mucho ojo porque también tiene taninos. Entonces, ¿qué ocurre con estos frutos del bosque? Pues como muchas cosas que se comen en estado crudo, en la naturaleza, pues tienen unos principios activos potentes y no te puedes pasar. Esto no podemos decir que sea tóxico o altamente tóxico o muy venenoso, pero no te puedes pasar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en Surry Balchefoy? La gamberrada que vamos a hacer es... vamos a ver si podemos aprovechar esas carcasas, porque las semillas y los pelitos esos hay que desecharlos. Vamos a ver si podemos aprovechar esas carcasas para hacer una infusión y a qué sabe. A ver si se puede aprovechar de alguna manera, o incluso las propias carcasas, si al estar un poquito más blandas les cambia un poquito el sabor. Pero ya sabéis, chicos, todo este tipo de cosas, no hay que abusar de ellas, porque es mejor quedarse corto que se os suelte la tripa. No os olvidéis del nombre que os he dicho de este arbusto, ¿vale? Pues voy a hacer una recolección y os enseño a ver qué hacemos. Hemos cogido, bueno, un montón, suficientes para hacer nuestras pruebas indoor. Así que nada, nos vamos a un entorno controlado, que ya sabéis que nosotros, Fueguitos Buscraft, no hacemos, si no es necesario. Aquí estoy limpiando los escaramujos, ya estoy terminando. Lo que vamos a hacer es básicamente... bueno, quiero enseñaros cómo va esto. Ya de momento tengo troceados y pelados esos. Vamos a ver cómo está la carcasa después de hervida. Vamos a ver si blandita está un poco más digerible, si tiene alguna sensación que puede mejorar lo que es el sabor. Bueno, concretamente los escaramujos se pueden tomar. La carcasa no es desagradable cuando la tomas así en crudo. Realmente es un poquito... a mí me resulta que... a mí no me resulta desagradable. Pero insisto, y de nuevo repito, como en otros vídeos de esta serie de Survival Chef, quiero remarcar la idea de lo importante que es ser consciente de qué alimentos podemos tomar sin problema y qué alimentos no se deben de tomar sin más, o por lo menos saber en qué grado se pueden llegar a tomar. En los escaramujos, en este sentido, fijaros, las semillas, os iréis a dar cuenta enseguida que no son comestibles porque son duras y desagradables. Pero, por ejemplo, lo que son estos pelillos, este tipo de pelillos que acompaña al escaramujo, es importante que los quitéis porque eso al flujo y al aciclo intestinal no le viene nada bien tenerlo, a la garganta molestan también. Y sí que hay que ser conscientes de qué parte de la planta en un momento dado podrían servir de utilidad. En este sentido, por ejemplo, la capacidad astringente del escaramujo, si haces una infusión, una infusión de este estilo, el agüilla resultante que tendrá cierto poder o cierta capacidad astringente. Pero eso ya son otras cuestiones que habría que saber, por ejemplo, muy bien qué tipo de dosis aplicar y cosas así, y en eso no me quiero meter. Solamente quiero remarcar un poco la utilidad de saber que este tipo de carcasas también podríamos llegar a aprovecharlo. Y como siempre en la naturaleza, lo importante es no pasarte. No pasarte porque cualquier ingesta excesiva de este tipo de productos, al final sientan fuerte al estómago. Así que nada, voy a seguir, los pongo a hervir y os enseño cómo va. Aquí estamos ya en la fase final. Quiero enseñaros cómo va. Fijaros que esto ya está echando bombas desde hace un ratito. Ya tiene incluso color teñido el agüita. Esto va a tener un sabor bastante curioso para probarlo. Y bueno, los escaramujos todavía no están muy blanditos, ¿vale? O sea que esperaré un poquito más y los saco. Así que ahora en un ratito os cuento el resultado. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a apagar el fuego antes de seguir. Que es importante dejarlo todo esto bien cerrado. Ahí queda cerrado. Ahí está apagado. Vamos a ver. Esto está apagado. Perfecto. Hay que verificarlo siempre. Vamos a separar por un lado. Por un lado voy a separar el líquido. Vamos a separar por un lado el líquido, que puede venir bien en un momento dado. A ver qué tal infusión resulta del escaramujo, porque el escaramujo en sí es bastante... Ahora mucho ojito, que esta tiene que ser una infusión astringente. Me parece a mí. Del tipo astringente. Vale. Y ahí lo tenemos todos los escaramujos. Perfecto. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a esperar que estarán un poco fríos. Vamos a ver. De momento el olor... El olor es dulce, hasta dulce casi. Una fruta. Casi ha frutado. Se nota la consistencia, que se ha quedado dulce, se ha quedado suave. Se ha quedado suave. Fijaros. Es casi pastosito. La carcasa de estar dura, como es de esperar también con el tema de lo que es el hervido, siempre el hervido reblandece muchísimo. Y en este caso lo ha reblandecido un montón. Voy a comentaros a ver qué tal. Ya no sabe tan fuerte y sabe casi, casi, casi diría dulce, pero no. No es dulce porque se nota mucho la vitamina C. Casi lo prefiero crudo. Es verdad que queda más agradable, queda un sabor un poco más agradable, pero a mí que me gustan los sabores potentes, pues bueno, seguro que en muchos contextos es adecuado. Seguro que esto, por ejemplo, machacado, se puede hacer, fijaros, fijaros, si le quita la piel perfectamente. Uh, pues esto es un potencial para hacer una, un poco de pastita también, una especie como de relleno. Bueno, esto, fijaros, fijaros, uh, seguro que la piel, que tiene una, las piel suele tener un alto contenido en taninos. Si además haces el trabajo adicional de quitarle la piel, sin duda va a quedar mucho mejor. Vamos a probar esto. Muy suave. Tiene un sabor hasta suave. Yo no sabría decir que es preferible o que no, porque a mí personalmente el sabor potente me gusta, y el hecho de que quede tan tamizado el sabor, pues bueno, puede ser útil en determinados contextos. Quiero enseñaros el líquido en el que, el líquido que se nota también muy, muy, muy teñido. Está bastante teñido. Esto tiene que ser también con un poder astringente bastante importante. Vamos a ver qué tal estaría como infusión o como, vamos a ver. Uh, está súper caliente. Sabe a lo esperado, sabe a lo mismo, sabe un poquito dulzón. Tiene un, podría tener un aprovechamiento a modo de té, pero insisto, esto puede ser súper astringente. Así que bueno, aquí está, aquí está un poco la situación. No es un fruto que yo creo que para el trabajo que da, y para la cantidad de alimento que es, casi merecería la pena tomárselo crudo. Pero también podría valer, por ejemplo, como complemento para una ensalada. Para esto podría venir muy bien, porque es una, le da un puntito de, le da un puntito diferente. Está bien. Así que nada, chicos, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Ya sabéis, sed prudentes con todo esto. No lo, que os valga como conocimiento y sobre todo la importancia de saber a priori qué tipo de productos o qué tipo de frutos en el bosque pueden ser aprovechables o no. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.